El colegio de Belén comenzó a funcionar el 2 de marzo de 1854, con 40 alumnos en un local de la vieja ciudad de La Habana, que hasta entonces ocupaba el ejército español. Era la escuela más grande de Cuba. Fue bautizado como Real Colegio de La Habana, desde su creación, por la Real Cédula de Isabel II de Borbón, el 26 de noviembre de 1852. Más tarde, se llamó Real Colegio de Belén. En aquel local también se creó el Observatorio Meteorológico y servía de fuente principal de información a la población sobre la continua amenaza de los ciclones tropicales a la isla. Sería en el Observatorio de Belén el primer lugar del mundo en que se le darían nombre a los ciclones tropicales. La figura más prominente del Observatorio de Belén fue el padre Benito Viñez Martorell, quien redactó el 11 de septiembre de 1875 el primer aviso de ciclón tropical documentado en la historia de la meteorología cubana. El Observatorio también incursionó en los campos del geomagnetismo y la astronomía. En 1926, el Colegio de Belén dejó el antiguo convento para instalarse en las modernas instalaciones que habían construido los jesuitas en Marianao. El Observatorio en conjunto a las aulas de enseñanza a las nuevas instalaciones de Marianao y a la Academia Gertrudis Gómez de Avellaneda enseñaban el arte de la oratoria y talleres de electromecánica donde se formaron técnicos y obreros jóvenes de escasos recursos económicos y la escuela gratuita El Niño de Belén. La iglesia, el claustro principal y el hospital de Convalescientes, núcleo inicial del convento, son concluidos en 1720. En la fachada se encuentra un grupo escultórico en piedra policromada que representa a la Virgen María y San José, adorando al Niño Jesús en el pesebre. La iglesia está situada en la esquina con la calle Luz. Su fachada, de expresión barroca, está separada de la calle por un atrio y presenta una puerta al centro. Su planta, en cruz latina, con una nave cubierta por bóveda de cañón y cúpula en el crucero, iluminada por una linterna y ocho óculos circulares. Su espacio interior resulta impresionante por su escala monumental. En el conjunto se observan claramente diferenciados el convento, la iglesia y el llamado Arco de Belén, único de su tipo en el país, y que constituye una referencia para identificar esa zona. El Arco de Belén es también conocido como Arco de Acosta, donde viviera Don Félix Acosta y Riaza, regidor y depositario general del ayuntamiento en 1761, y que se destacara en la defensa de la plaza durante la invasión de los ingleses a la Habana, razón por la que esta calle toma su nombre. La calle Acosta La Habana corre desde la Alameda de Paula hasta la calle Gido, y es atravesada por las calles Cuba, Damas, Havana, Compostela, Picota y Curaza. En la primera mitad del siglo XX, en la calle Acosta y sus alrededores, se asentaron numerosas familias de origen judío, que dieron origen al barrio judío de la Habana. La calle Acosta La calle Acosta Llegaría a ser conocida como la Vía Apia Judía. La calle Acosta La calle Acosta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.